Bueno, explicar un brevemente, muy brevemente a la audiencia, yo tengo algo por aquí que había escrito, se los quería comentar, pero explicar muy brevemente a la audiencia en México, el tema este de las regasificadoras. En México, durante, bueno, muchísimos años la energía eléctrica era exclusividad del Estado, para eso se hizo la Comisión Federal de Electricidad y después Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que Calderón, el Chacal Calderón ya despedazó y se la arregló a la administración privada. Cuando llegó toda esta corriente neoliberal, fueron incluyendo poco a poco a empresas privadas españolas y estadounidenses en la producción y la venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad la distribuía y la tenía que subsidiar, porque si no sería muy cara, tenía que comprarla a un precio altísimo, la compra a un precio altísimo a los privados, y después la subsidiaría para bajar el precio y revendérsela a los mexicanos cuando prendemos cualquier electrodoméstico o enchupamos algo, bueno, esa es electricidad que nos da la Compañía Federal. Comprados los megawatts y toda esta situación a ciertos privados, alguna la produce la Comisión Federal de Electricidad, esa era la idea, que México no fuera dependiente energéticamente. Bien, con toda esta corriente neoliberal se comenzaron a incluir, como les comento, empresas privadas en algo que era innecesario por completo. La Comisión Federal tiene la capacidad, los recursos igual que Pemex y los técnicos para hacer plantas. Algunos especialistas y analistas decían que en México no se necesitaban estas plantas de regasificación. Aquí es donde viene todo este tema de la señora Marta Jara y Shell en México. Sin embargo, Shell, como les comentaba, ha hecho mucho lobby político y los políticos corruptos mexicanos compraron la idea, por su beneficio, por supuesto, que necesitábamos una planta regasificadora, pero la Comisión Federal de Electricidad no la iba a construir, le iban a dar esa concesión a privados, privados que iban a traer gas líquido, después ese gas líquido lo tienen que transformar nuevamente en gas, tienen que elevar la temperatura porque viene a una temperatura exageradamente baja, 100 grados Fahrenheit menos, y después, bueno, se estabiliza, se hace gas nuevamente y se le puede vender a la Comisión Federal, la Comisión Federal de ese gas lo transforma en energía eléctrica y nos la vende a los mexicanos. Entonces, es un proyecto, era un proyecto innecesario, México no necesitaba eso y si lo necesitaba, la Comisión Federal lo podía hacer perfectamente bien. Se le dio a estos privados con, bueno, sabemos cómo es que se le otorga a los privados, a dedo, en fin, ahí es donde juega todo este lobby político, tremendamente profesional y tremendamente corrupto y corruptor. Hay empresas corruptoras que corrompen a quienes se dejan corromper, pero es un doble juego. Y así es como se construye una planta en Altamira y después la otra en Ensenada, Costa Azul, así es como se construyen estas dos plantas que son innecesarias, la sombra de la corrupción, sin embargo, muy similar a lo que pasó en ANCAP, en la Cámara de Diputados, en el Senado se le da carpetazo, no se investiga más, y bueno, eso es lo que sucede, se construyen dos plantas regasificadoras que no se necesitaban, dos plantas regasificadoras con privados que le venden al precio que quieren la energía al Estado mexicano, finalmente tienen un gran cliente que es la Comisión Federal, su único cliente al que le venden el gas al precio que se les antoja, y la Comisión Federal, bueno, tiene que subsidiarlo para bajar los costos, los precios, y que no nos salga tan cara, la idea de por sí, muy cara energía eléctrica. Más o menos quedó claro cómo fue ese contexto, ¿cierto? Sí, sí, o sea, una empresaria a punto caramelo para ANCAP, ¿no? A punto caramelo para ANCAP, entonces yo había escrito algo por aquí, me inspiré más o menos y escribí lo siguiente, dijo el señor Tabaré Vázquez que Marta Jara era una frenteamplista independiente, y si consideramos que el frenteamplio es la izquierda que la derecha quiere, tiene toda la razón. Marta Jara pertenece a la élite de las burocracias empresariales, en términos modernos es una lobista, en términos coloniales Marta Jara es una encomendera. En su paso por México como directiva de la empresa Shell, logró negocios espectaculares, asociada con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. La señora Jara se abrazó a la solapa del saco de políticos y empresarios mexicanos, increíblemente corruptos, y fueron ellos los que a cambio de favores constantes y sonantes, concedieron a Shell emprendimientos innecesarios y costosos. Las plantas regasificadoras de Altamira y Ensenada, proyectos de los cuales la señora Jara se enorgullece, son un desastre para los intereses de los mexicanos. Vierten millones de litros de agua helada al mar, afectando a las especies de la zona y contribuyen a asegurar la dependencia de México al gas de las transnacionales. Este gas cuando se tiene que volver a estabilizar, a poner una temperatura, utiliza agua de mar, por eso están cerca de los puertos, ahí llegan los barcos con el gas líquido, se estabiliza con agua de mar y esa agua de mar se regresa a una temperatura helada al mar nuevamente. Los amigos y socios de Marta Jara en mi país son corruptos, como ya lo dije, pero no son idiotas, y lavaron muy bien sus huellas para impedir que al menos por ahora se les pueda comprobar todas sus componendas. Sin embargo, la señora Jara no puede evitar que los mexicanos de bien sintamos asco y desprecio por su persona, pues durante mucho tiempo, tiempo en que ella estuvo en México, sicarios y paramilitares robaron petróleo y combustible a Pemex y se lo vendieron muy barato a Shell y a otras petroleras. Pemex denunció este crimen en Texas, pues lo robado iba a parar ahí, para el petróleo y el combustible robado, pipas enormes, no había aduanas, no había fronteras, no había guardias, no había papeles, no había documentos, entraban, pasaban, llegaban hasta Texas y se lo dejaban a Shell y a otras petroleras. Pero Pemex no pudo recuperar ni un centavo, pues ejecutivos de la calaña de la señora Jara argumentaron que no sabían lo que sucedía, y un juez muy amigo pues se los creyó. Marta Jara, y lo digo con mayúscula, Marta Jara estará siempre, siempre sucia con la sangre de todos los trabajadores que fueron asesinados mientras vigilaban o transportaban el combustible que fue robado para que la empresa que ella dirigía ganara un puñado de dólares más. Todos estos robos de combustible en México, que son algo muy grande, fueron hechos y siguen haciendo con mucha violencia, se asesinan a los choferes, se matan a los guardias de seguridad, se balacera a los policías, incluso algunos militares que custodian las zonas han sido asesinados. Pobre Ancap y pobres de mis amigos los uruguayos, pasaron de un incompetente como Raúl Sendik Jr., que fue premiado por su mediocridad con la vicepresidencia de la República, a una encomendera leal a la monarquía británica. Hay que recordar a quien es Shell, a quien Shell solamente le rinde cuentas a la monarquía británica, a la monarquía holandesa, le pertenece a estas dos coronas rancias. La suerte de Ancap está echada, como decimos en México. La suerte de Ancap está echada. Caminará por el sendero de Pemex, por el sendero de Ecopetrol, por el sendero de Petrobras, y se seguirán privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. A mí, personalmente, por el cariño que le tengo en Uruguay, me da mucha pena. ¡Qué semblanza! ¡Qué semblanza de esta mujer! Creo que quedó blanco sobre negro. ¡Clarito! Claro, muy claro. Todo este amiguismo, todo este compadrazgo a través de cual se dan concesiones para megaproyectos innecesarios. Después, la sombra de la corrupción, la corrupción misma se tapa con amiguismo en el Senado, en la Cámara de Diputados, muy similar a lo que sucedió con Ancap. Y algo gravísimo, gravísimo, es el asesinato de todos estos trabajadores para robar combustible, que después, bueno, aparece en refinerías de Shell, en Texas. Estos juicios se llevaron adelante en Texas. Pemex demandó, pero, como les comentaba, ahí no pudo recuperar absolutamente nada. Pero queda el dato que Pemex, pues, sigue siendo lo que forjó y formó al Imperio Británico, ¿no? Simples filibusteros y piratas. Bueno, ellos siguen siéndolo. Y, bueno, como comentó, una lobista moderna, una encomendera, y por allá el virrey Tabaré Vázquez le hizo caso al rey y quién sabe quién le recomendó a esta señora. Y ahí la tienen, y por ahora la van a tener, me parece, un buen rato.